Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Natalia González Eligra. Gracias, Presidente. La cuestión de privilegio la quiero hacer contra el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, porque en el último informe que dio acá en esta Cámara, se refirió, mintiéndolos descarada e impunemente a todos los diputados acerca de los despidos en el hospital por la Cámara, y en las posadas, quiero informar porque el Jefe de Gabinete se refirió a los despidos diciendo que habían estado en los dos últimos años normalizando la situación en el hospital con modalidades contractuales irregulares. Estas modalidades contractuales irregulares a las que el Jefe de Gabinete menciona son los contratos basura, los contratos precarios que hace años tienen los trabajadores en el hospital. Y que, por supuesto, más allá de este fraude del Estado en el ámbito laboral, si quería normalizar, correspondía a que esos trabajadores se los pase a todos a planta permanente. Sin embargo, la opción que tomó la dirección del hospital y que Marcos Peña avala es el despido de estos trabajadores que desde el año 1995 hasta el año 2003 han ingresado con contratos muy precarios. En segundo lugar, el Jefe de Gabinete se refirió a los trabajadores del hospital Posadas como personal que no cumplían requisitos legales ni la carga horaria que les correspondía. Otra mentira más del Jefe de Gabinete. Estos trabajadores se encontraban amparados por un fallo judicial a su favor contra un intento de ponerles trabajo insalubre y hacerles cumplir una jornada laboral de 12 horas. Entonces, el irregular es la dirección del hospital Posadas y Marcos Peña que avala esta decisión de despedir a trabajadores que estaban amparados judicialmente. En tercer lugar, Marcos Peña dijo los trabajadores se negaron a regularizar su situación por motivaciones políticas. ¿Quién puede creer que trabajadores que hace 19, 20 años, trabajadoras con enfermedades oncológicas, mujeres sostenes de hogar con hijo puedan negarse a tener un beneficio de pasar a planta permanente por cuestiones políticas? Una nueva mentira de Marcos Peña. Marcos Peña utilizó los mismos argumentos que la dirección del hospital Posadas para justificar estos despidos ilegítimos, ilegales, de los trabajadores del hospital Posadas que sostienen día a día la salud pública. Por eso, señor Presidente, quiero hacer esta cuestión de privilegio y reafirmar desde las bancas del frente de izquierda, como siempre lo hemos hecho, el compromiso con la pelea de los trabajadores que lamentablemente esta Cámara les viene dando la espalda, como se mostró hoy, cuando se acaban de rechazar el tratamiento de proyectos para reincorporar a los trabajadores del hospital Posadas, de FAN Azul y del INTI. Gracias. Gracias, señora diputada.